Bueno, ya casi llegamos a la despedida de nuestro programa, pero señores, hay cosas que pasan y yo me veo como que sorprendida. Nuestro invitado de la semana pasada decidió, llamó que él quería volver, que la pasó tan bien que él quería volver, estar aquí, compartir con el público de Pamela todo un show. Así que, para todos ustedes, a él le llegan los tenis, primero que canje, Mozart la para. Mozart la para. Bajada calambre. Con la EG, con la EG. La EG, eh. Se sofocan con este gigolo. Me duele el cuello por los cadenón. Tanquillao porque yo ando en un maquinón. Tanquillao porque yo ando en un maquinón. Hablaron de mí. Perdí en su tiempo porque estaba busy. No es que tu jefe es fácil. Es que para mí nada es difícil. Lo siento por ti. Te kirisi. Parecen gatos, en eso me suichi. Con una gorra que es pa' ver difícil. Siempre en to' lao y en los pios no es yisi. Porque a mí me llegan los tenis primero que canje. Me llegan los tenis primero que canje. Me llegan los tenis primero que canje. Ustedes no tiran ni un pinta de sangre. Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Ustedes no tiran ni pinta de sangre Me jodan los comerciantes Mozart, qué placer Mozart, qué emoción tenerte Dime, ¿qué te trajo hasta aquí, Mozart? Ya tú sabes, me palas Pero tú eres Mozart o David No, ya tú sabes Nosotros quisimos venir Porque tú sabes La Carlillo me dio que vino a grillo Yo vine para acá Tiramelo con el tenis pequeño Tenía ya no tenis primero que canje Tú sabes que La semana pasada ahora Tú sabes que comimos un poquito y hemos engolado Tú sabes, pero Esto es Mozart con un poco de cadera Una mezcla de Alessandra y Mozart Si está en algún momento de su vida Se imaginó Cómo podía verse Mozart y Alessandra juntos Es aquí Quizá Charlo se vea así Con el moñito Con el moñito va a ser una balba Porque bonita Ahora, Pérez, la cosa hay que decirla Carlos Martínez, quien es el estilista de Mozart La para fue... Me hizo la moñadora Pero, o sea, que ese es el auténtico moñito de Mozart El moñito mozarista El moñito, la moñadora Ok, tú no vas a soltar Tú no vas a soltar No vas a soltar Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok gracias gracias a mí me dicen chavo de bowe chavo de bowe chavo de bowe porque yo soy el que le estoy metiendo ahora mismo en la calle entonces ahora cuando la gente está así que tuve detrás de ti que tenemos que trajimos a mozart y yo me parezco porque a la gente tiene que buscar la oportunidad aunque esto está aprovechando que mozart aquí no pero va a ver si tú me da la oportunidad porque tú sabes que los chamaquitos le estamos metiendo duro ahora mismo en la calle entonces uno tiene que buscar ok pero vamos a hablar entonces de lo que tú estás haciendo por el género que estás haciendo oye yo lo que tengo algo diferente yo lo que no quiero violencia tú sabes que una clasificación acto para toda la familia ver que lo que y nosotros le estamos metiendo ahora el dembow si tú tienes una pista por ahí yo le meto lo que sea tú no conoces el tiempo del chavo si te interesa escuchar de talento a madal ok suena la guay 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 qué bonita pesita 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 qué bonita pesita nada qué bonita pesita oye este tema todo está DJ Nelson es que no me tiene paciencia porque que lo que el dembow del chavo mi hermanito sasha todo el dembow de sasha dice así mi hermanito sasha para ti este ejemplo de salsa de sesantz �ille y desconozca del dembow de sasha pero nosotros estamos metiendo ahora mismo la obra hacia mi hermano los pantalones no tiene eso parte del estilo es un flow ok lo que tú quieres bueno pues yo también estoy buscando un featuring así se me pega después de esta batalla voten voten por el chavo la hemos pasado fenomenal que tengan un feliz resto de la noche y que pasen una feliz semana y oye jay nelson es que no lo tienen paciencia y y y y y y y y